La Policía Nacional reportó la recuperación de varias motocicletas que habían sido hurtadas, una de ellas en el sector de Pozo 7. El Capitán Edison Pedrosa informó sobre las actuaciones de los uniformados. Concieron el fin de semana estos últimos días tres motocicletas, dos, las cuales tienen orden judicial de recuperación por hurto. La primera furtada en Yondó y fue recuperada en Cinquentenario y la segunda furtada en Pozo 7 y recuperada allí mismo. También tenemos la captura de un sujeto que la hurtó en flagrancia en el barrio María Eugenia y se logra la captura de él. Se deja la moto a disposición de la Fiscalía como elemento material probatorio. En las noticias conoció también de la captura de sindicados por delitos sexuales en esta jurisdicción de la Policía Nacional. En nuestra ciudad se lleva a cabo una captura por acto sexual abusivo o acto sexual con menor de 14 años. Toda vez que un joven mayor de edad nos sorprendió teniendo relaciones con una menor de esta edad, una persona de 13 años, donde le recordamos a la ciudadanía que muchas veces por desconocimiento de la norma incurren en estas situaciones. Tenemos los delitos concernientes al acceso carnal violento, es uno. El otro es el acto sexual abusivo, que también es considerado delito. El Capitán Pedroza destacó el apoyo ciudadano para dar con estos resultados positivos por parte de su institución.